¡Suscríbete al canal! 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 ¡Valentina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agarrate Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Amigas Cuéntales que te subiste el dragón Me subía uno que en el río Pero era así Era un dragón Entonces No manches En la melodía Está bien Mierdoso Me senté la panza Entonces, ¿qué haces? Primero Puppets Puppets No puedo creer que Valentina Se subió al dragón Dos veces Eres muy valiente y hermosa No, no, no Mira qué bonito perro Es lo que le iba a enseñar Qué bonito árbol Tómame una foto en ese árbol, bebé ¿Con cuál? No le agarres su boca No le agarres su boca Dile bye, bye Corre, vale ¡Qué gracia! Está bien grande Lo grabé los papas para arriba A ver ¡Ahí hay el mío! ¡¿Sí?! ¡Ala! Sacúdante, sacúdante, sacúdante Te bebé Te bebé ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¡Bueno, bueno! Y después a Six Flags ¡Qué emoción! Vean, hoy salió un poquito el sol pero ha estado nublado Y según el pronóstico del tiempo va a seguir nublado Pero mientras no llueva estamos perfectos Así que ahorita a desayunar y al ratito les enseñamos Bueno, más bien al ratito sigo grabando aquí en los juegos y todo eso Primer parada, chicos, primer parada Nada más para agarrar algo de pilita Quítámonos para la montaña rusa, amigos Llegamos a Six Flags Estamos en el estacionamiento También nos vamos a entrar Pero vean, ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya quiero, ya quiero ¡Vete, chica! ¡Chica! 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 ¡Llegamos! ¡Familia! ¡Familia! ¡Chica! ¡Súbelos! ¿Por qué? ¿Qué, bebé? Traerlas para arriba ¡Súbelos, súbelos, súbelos! ¡Yo te detengo para que no te peces la boca! ¡Súbelos, súbelos! ¡Yo te detengo, yo te detengo! ¡Súbelos, súbelos! ¡Familia! ¡Bebé! ¡Airen! ¡Pépame su어�etien! ¡Veé clip. ¡Familia! ¡Aretien! ¡Aben! ¡Tambien! ¡ approachamos al nariz your Bath! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ENE! ¡Ahí está pero recién me va a ver para casa! ¡¿Mi! Y ya está! ¡Cantando esta experimento! ¡Ay! Seishefầnos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡No! ¡El flash! ¡¿Quién viene a ahí?! ¡Valentina! ¡Adiós, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!